Y vuelve nuevamente con más cariño a un rumbo en Grecia Quiera poder olvidarte, que triste cuando me dejaste Marecer otra vez en tu brazo, recordando tu falso querer Yo quería que nunca me dejes, que nunca te alejes de mí Tu palabra que sea la dulce, tu promesa que yo te pedí Quiera poder olvidarte, que triste cuando me dejaste No supe más, Tito Quiera poder olvidarte, que triste cuando me dejaste Marecer otra vez en tu brazo, recordando tu falso querer Yo quería que nunca me dejes, que nunca te alejes de mí Tu palabra que sea la dulce, tu promesa que yo te pedí Ven a ti ver a tus ojos, ven a ti ver a tus labios Los que a mí me engañaron, no te debería querer Ven a ti ver a tus ojos, ven a ti ver a tus labios Los que a mí me engañaron, no te debería querer Ven a ti ver a tus ojos, ven a ti ver a tus labios Los que a mí me engañaron, no te debería querer Ven a ti ver a tus ojos, ven a ti ver a tus labios Los que a mí me engañaron, no te debería querer Ven a ti ver a tus ojos, ven a ti ver a tus labios Los que a mí me engañaron, no te debería querer